Va a haber terapia dura, va a haber terapia ruda, pero tienes que aguantar la verga Y allá afuera seguimos siendo camaradas, seguimos siendo amigos, wey Estamos trabajando con la enfermedad, ¿no? Entonces fue lo que a mí me atrajo, wey, fue lo que a mí me puso bien Entonces, este, hace rato veníamos haciendo la pinche grabación en vivo, wey Y le digo a ese, wey, ¿qué va a decir la gente? Que sí estamos locos, wey Ayer dándonos verga y ahorita bien abrazadito, wey Sí, hermano, wey Hola, ya está como que dije, como que ya me estoy volviendo apache, hijo de su perra madre, ¿no? Así como que algo no checa, ¿no? Porque no vienes con los tuyos, wey Pero mira, a mí, ¿quién sabe por qué? Yo soy de esos, wey, es que me gusta andar de metiche, padrino, en todos lados, ¿no? Y yo dije, voy a ir allá porque te vimos allá, wey, ¿no? Y yo dije, voy a ir de metiche, wey A ver, a ver, sí, para conocer el terreno de la debilidad, ¿no? A ver si sí siento que acá Porque el alcohólico es metiche, padrino No, el alcohólico es pinche Así, metichón, ¿no? O sea, me lo llaman Y ahí va el hijo de su perra madre Bueno, yo soy así, padrino, ¿no? Ahí voy, a ver si sí es cierto, ¿no? Que, que, que mucho miedo Y que, ay, 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 ¿no? Y así, wey Entonces, este, pues yo vine a ponerme bien, padrino, ¿no? La neta es que venía a escuchar nomás No, yo quería escuchar A ver si me gusta también escuchar, wey Dije, voy a ir a que me pongan bien Porque ayer me pusieron mal, ¿no? Bueno, yo siempre te digo que siempre me pongo mal Entonces, este, hoy, oye, yo estoy contento, compas Porque, la neta es que Como el pinche panorama Para un, wey, enfermo, loco, padrino Cambia de la noche a la mañana A esos días de ayer tan oscuros No son como los de ahora, wey ¿No? El venir a Puebla El venir echando desmadre Cantando la pinche rola del fondo de sufrimiento Y luego ese, wey No sé qué le estaba buscando Total, que me ponen la de me equivoca, wey, ¿no? Hijo de su perra madre Así como que entras en éxtasis, wey Como cuando andabas, pedo, wey A mí esa madre es lo que me late, wey Esa madre es como si andabas, pedo Andas en cuasajón de la verga Nadie te conoce, padrino Y nomás cagándola Nomás cagándola, ¿no? Mira, como cuando llegabas a la fiesta, wey Nadie te conocía Pero tú te sentías de la fiesta, ¿no? Valiendo, verga Entonces, hoy yo me siento así, wey A lo mejor, este, mi grupo No hace mucho ruido Yo no soy tan escandaloso como dicen, wey O sea, yo soy real Yo soy tranquilo, ¿no? Lo más cuando me hacen enojar Es cuando me descuadro, me pongo mal Pero, este, hoy, 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 hoy Estar aquí con el canal, pues es bien agradable, wey Aparte, a mí yo siempre lo he dicho, ¿no? Los fortales me caen bien, wey No sé qué tengan Si a lo mejor No sé, wey, me caen bien Bueno, a mí los que me han tocado Me han tratado bien, ¿no? Quién sabe cómo sean con los demás Pero a mí me han tratado bien, wey Entonces, este, el tema Pues yo nunca hablo del tema, wey Aparte, yo todavía ando borracho, padrino Eso es la neta Yo, yo muy difícil Me voy a orientar hacia el tema, wey Siempre hablo de lo que quiero Digo lo que quiero Pienso lo que digo, wey Y finalmente El pinche objetivo para mí Es irme bien, padrino Es irme bien de la junta Venir a sufrir y a llorarte Y así ya no, wey Ya no Hoy veníamos hablando de eso Con el napo Hoy es tiempo extra, wey Hoy todo es un regalo Todo, todo, padrino Pelos, locura, lo que sea Hoy todo es un regalo Hoy no te puedes dar el pinche lujo De decir Hoy estoy mal Como por qué, hijo de tu puta madre Si finalmente Si hoy estás vivo Es por la gracia de alguien Y no necesariamente la tuya Que por si Si por tu gracia hubiese sido Ya estuvieras muerto Hijo de tu puta madre, ¿no? Gracias Entonces hoy yo me siento bien, wey Todo es un regalo El estar aquí, wey El que Dios me haya permitido Llegar hasta acá El que hoy Podamos estar compartiendo Nuestras monturas experiencias Pues es un regalo, wey ¿No? ¿Qué más quieres? Pero ya ves que eres insatisfecho Vienes de malas Y te agarra la patrulla ¡Pinche, Lázaro! Te agarra la pinche patrulla Porque no vienes dispuesto Hijo de tu puta madre, ¿no? Sí, sí, sí Y ahorita estaba pensando eso, Lázaro Este, ¿eh? Más si sabes que Ahorita tienes el bastón ¿De dónde me agarro? O sea, ninguno lo conozco No vas a leer Ni moca el napo otra vez Ni moca el napo otra vez, wey No sé Entonces, este Estaba yo pensando Para ese pinche Lázaro Siempre, wey Siempre que trae el jarro Siempre que venimos con él Una desgracia No tiene que pasar No está ahí, no está ahí Entonces, ahora para la No, no, no Sí, por aquí andaba el wey Mira Para la otra vez, wey Lo vamos a dejar Y vamos a ver Cómo nos funciona El napo de vino Hay que abandonarlo A la verga Para hacerse así Cambio Es que si no Se nos poncho una llanta Nos quedamos sin gasolina Mira Te pasamos al carro del Edgar Porque pues seguimos No, de tanta espiritualidad Se la va a pegar, ¿no? Le va a pegar la fiebre Pura verga Enfermó el carro O sea, el carro bajó a México Y dijeron Ese carro va enfermo A la verga Vamos a chingarlo, ¿no? O sea, esas cosas, wey Son las que nos ponen bien Dicen No, pues me voy a parar Ya sabes Bien leal a su líder, ¿no? Me voy a parar Le digo Petejo, si no traes verificación Échale pa' delante Échale pa' delante, wey Dices que me va a decir Este Abandonar Amigos Le digo Pues no, hay mucha diferencia, wey ¿No? Finalmente en la vida real El pinche alcohólico Esa es su devastadora debilidad, padrino Es algo con lo que nacemos La neta es que Yo cuando llego, wey Me pongo bien a través de qué ¿No? Tú me empiezas a cambiar Mi manera de pensar, padrino Mi manera de ver la situación Qué tristes eran Aquellas tardes De recién llegado a la doble A, wey Porque la neta Es el pinche sufrimiento, padrino, ¿no? Yo, yo, yo A mi pinche manera de ver las cosas Dejas de beber Neta entras en más locura, wey ¿No? Entras en más locura Hijo de su perra madre Porque te das cuenta Del pinche daño que causaste De la devastadora consecuencia A tu pinche maldita locura, wey Cuando empieza a llegar Bueno, ¿no? Los que conocemos el medio sano juicio Que no existe Yo digo que esa madre Fue un invento de ese, wey Pero los que no existe, wey No hay sano juicio ¿No? Entonces te das cuenta Que has hecho un desmadre Qué triste es ver la puta realidad, wey A veces te quieres jugar, padrino Dices no a la mierda Como que ¿A poco yo voy capaz de hacer tanto desmadre, wey? No, si yo nomás lo vistiaba No creo que hubiese sido para tanto, wey ¿No? Yo nomás me echaba una chelita Yo nomás cotorreaba Yo nomás bailaba ¿No? Pero ya cuando te empieces a meter en el pedo Y ves la consecuencia con la familia La consecuencia con los padres, wey Yo la neta un pedo de los más atravesados dentro de esta madre Fueron mis padres Un chico de daño, wey No había confianza No había nada Y es culero Que llegues a su casa Y en vez de que te digan pasa, hijo Este, antes de que te digan pasa Le escondan el monedero, wey Empiezan a esconder las cosas de valor Hijo de su perra madre ¿No? Porque dicen Ya vino el pinche ratón vaquero El pinche agarra todo, wey Me tienen desconfianza, padrino Es algo de su perra madre Que la gente tenga desconfianza Entonces, llego a la AA Y empiezo a ver esas cosas Y la neta me empiezo a emputar, padrino Es que vale verga Si no mames Que no ven que estoy dejando de drogar Ya me dejé de drogar Ya dejé de beber ¿Qué más quieren, wey? ¿No? ¿Qué más quieren? O sea, ¿por qué? A mí me tratan así, wey ¿Por qué con los demás son diferentes? ¿Por qué con mi hermano? Si lo quieren, wey Si lo abrazan O sea, empiezas a ver, wey Y te empiezas a abrir de ojos Y dices Que fácil es A veces estar mejor en el fondeo, wey Que abrir los ojos Y ver tu realidad de frente O sea, yo en mi pinche experiencia Yo la neta a veces decía Creo que estaba mejor Para mí era mejor, padrino Estar en el pinche fondeo Con la pinche caguama Con la mate Haciendo mamadas Porque cuando dejo de beber Me doy cuenta Del pinche daño De la causa y el efecto Y no Pues fue bien doloroso, padrino ¿No? Empezar a apagar el gas El agua Cosas que cuando andas Rondeando No ve No notas, wey Cosas que cuando andas En la actividad Te valen, verga Pues eso Como para qué ¿No? 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 Sí, sí, wey Sí, ya, wey Te da exacto, wey ¿No? Y te pones mal, wey Y entras en locura Dices ¿Cómo puede ser posible, wey? Que yo haya hecho tanto p... ¿A poco si estoy tan puteado? ¿No? Y esa es la puta neta, wey O sea, empezar a ver esas cosas, padrino No, no Chácate a la verga Hasta como que quieres voltear a otro lado, ¿no? Decir No, wey Oye, estoy mal, wey O sea, ¿hacia dónde, wey? ¿Qué es lo que quiero para mí, wey? ¿No? Entonces Si te empiezas a convivir de esa manera, wey Y la neta Empezar a trabajar en ello A ver el pinche daño Y la... Y el pinche Causa, defecto, wey Dices No mames Como que mejor me voy a beber Es más fácil, wey Es más fácil irte a beber Hay que empezar a reparar, wey ¿No? Es más fácil seguirse ganando Es más fácil decir ¿Sabes qué, wey? A la verga, ¿no? Pero me quedo, wey Me enganchan Yo la neta A mí me enganchan, wey A través de esta madre del servicio, wey ¿No? Yo la neta Nunca había venido a pueblo ¿No? Había posibilidad Bacheapas y así Pero nunca había venido a pueblo Entonces, este Me enganchan con el servicio Bueno, el paeno de dinero Me enganchan con el servicio Y para arriba y para abajo Y para arriba y para abajo, wey Y un año así, wey, ¿no? Y de repente Es que, pues, la vieja Ya cuando digo que ya no piste Ya no me drogaba Pues que le empiezo a hacer de a pedo Sí, sí, sí Ya te dejaste de drogar Ya dejaste de alcoholizar Pero sigue las cosas igual Hijo de tu pendeja, madre No mames La neta Oye, wey Todo el tiempo ahí, wey Pues mejor No mames Es lo mismo Que cuando estabas en la esquina Maldito pinche Inadaptado Loco Gordo Mierda ¿Ora qué? Tampoco La madre ¿No? Maldito pinche Viejo Pendejo Y así No Te ponen re mal Padre, no Ya sabes que se sabe Todo el pinche abecedario, wey Y la neta Esas cosas, padre No son bien dolorosas Decir ¿A poco tanto pinche resentimiento? Es de veras, wey Que tanto pinche daño Sí, wey Pues no mames, padre Pasado de verdad Mal tragada Mal bañada Mal cogida O sea, todo dado a su perra, madre ¿No? Y te empieza a decir lo que eres Y ya es donde ya no te agrada Como que dices No, a ver, espérate, wey Vamos a platicar, wey No te exaltes Pues si ya dejé de drogarme Y el servicio me atrapa, wey Oye, y esa madre es una locura para mí, wey A veces hasta te digo Como que me siento pedo, padre No, decir ¿Cómo puede ser posible Que un pinche ser humano Que no tiene nada Que anda valiendo, wey Gana en todos lados Hijo de su puta madre Metichón ¿No? ¿Pero qué será, wey? Pues me enganché, padre No, me enganché Ya no puedo, wey Ya no puedo Yo hoy en día Mi visión no, no, no No es más que estar con ustedes Pues salvaron mi pinche vida, padre No O sea, yo ya no tuviera nada Ya estuviera muerto Bueno, es más Yo hubiera valido, wey Hoy en día Puedo ver a mis hijos un rato, wey ¿No? Qué bueno Pues es un regalo, wey ¿No? Pero el demás tiempo Se lo debo a ustedes, wey Pues es que así es Yo a mí así me ha funcionado Ya lo viro Bien, hay chile A mí me vale, verga Que la vieja se ponga loca Tiene dos trabajos, wey ¿No? Uno en putarse Y el otro en contentarse Pues dónde se va a encontrar Otro así igual de guapo Que yo no Que se vaya a la verga ¿No? Pues debes empezar a valorarte, wey Bótelo ¿No? Entonces, este Cuando empiezo a ver Esas cosas, compañeros Digo, ¿sí estaría haciendo mal? Solo por ahí ¿Sí estaría haciendo mal Dentro del grupo, wey? ¿Será que no me estoy equivocando? Porque a veces tu mente te dice, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser posible Que pueda ir hasta Casaguarda Su perra madre? Y luego aquí Algunas cosas no las quiero hacer Bueno, pues se da, se da, ¿no? ¿Cómo puede ser posible Que sí podamos ir hasta Casaguarda Y aquí no quieran salir al canis? A mí me pone mal eso Para ir al canis, ¿no? Que vaya los pinches chamacos Chingue y chingue Y que cómprame Que no es una locura De su perra madre, wey ¿No? Entonces, este Yo, la verdad Hoy vine a escuchar, wey A mí me gusta también escuchar, wey ¿No? Creo que es el mejor servicio, wey ¿No? Donde tienes que escuchar A veces tienes que hablar Y cuando estás todo pendejote, wey Nomás te sueles hablar con la mamá ¿Por qué? Cuando no sabes De lo que estamos hablando No mames Te pones mal, wey Entonces, hoy yo vine Con toda la actitud La neta es que A mí me gusta, wey Me llama la atención Este Pues ya ves que eres hocicón, wey Y el Edgar Este No sé quién me aventó El buscapié Y yo pendejo Sí, 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 sí Y hoy en la mañana Tenía que ir a trabajar Y le tuve que decir A mi patrón Que de agulo Que así, ¿no? Y le digo Es que me dice ¿A dónde vas a ir, wey? ¿Qué puede ser más importante Que tu trabajo? Y le digo Mira, pues no No me vas a entender Mira, pues no Mira, ¿pa' qué te explico? No me hagas perder mi tiempo No me vas a entender Pues es que ya, wey No es la primera vez Que intento explicarle la situación Le digo No me vas a entender ¿Me das permiso? ¿O me das permiso? No hay más, wey No hay más ¿No? Porque de todos modos Si no me das permiso Mira, si me das permiso Te voy a seguir guardando Respeto, wey Y si no me das permiso Todos modos Te voy a mandar a la verga Y me voy a ir, wey ¿No? Y mañana me voy a presentar A trabajar como si nada Pues soy cínico, padre No Pero el pinche alcohólico Cuando se trata De servicio De darle De desprender Le vale verga, wey O sea, a veces Yo, la neta Estoy bien peleado Con los pinches Responsableloides, padre Que no salen de su casa Que esto y que lo otro Si toda la vida Es valido, verga, wey O sea, la neta ¿En qué aspecto de tu vida Llevas una pinche Racha intachada En el trabajo? No creo Ya ves que nomás Te dan dolor de culo Y faltas a trabajar, wey ¿No? Sí, me va En tu vida personal Con la vieja Nomás te hacen putar Tantito Y la mandas A chingar a su madre ¿A poco si de verdad Le has mucho caso? ¿No? Verga Entonces No contestes, wey No contestes No contestes, wey Yo la neta Es que hoy me siento Bien agradecido Con Dios Por estar vivo, wey No hay más para mí ¿No? Hoy Yo vengo a la juntita Me pone Re bien verlos a todos, wey Yo hay muchos Que no conozco Ojalá y nos conozcamos ¿No? Espero que no En una situación fea Como Napoleón Que es bien grosero Pero, este Espero no verme así ¿No? Pero yo Si no te decía Que quién sabe Qué le iba a decir a Mike Que más salgamos En ese nivel de junta De resentimiento Padre Número Este Espero estar bien Hoy por la gracia de Dios Hoy Tira, wey Abriendo la junta Tocando la campana Entrando al grupo ¿Me sirven el café? Y todavía Padre Recuerdo El primer café Que me invitaron Y sé Que estoy en Puerto Segundo ¿No? Y algo De lo que también Me quedó bien claro Es que mientras yo Esté en la jugada Dios se encarga De lo demás Si hoy No voy a chambear Mañana ya Me aviento dos pinches maletazos Y ya chingué Hijo de su perra madre ¿No? Pero tengo que estar En la jugada, wey Tengo que estar En el servicio Padre ¿No? Yo A mí fue lo que me enseñaron A lo mejor no me ha llegado, wey Porque yo soy medio pendejo Para la administración Y para todo Por eso No creas que vengo Nomás de edad Y te voy a sacar una chula ¿No? Yo soy de pendejo Yo tengo Cien Y me quiero gastar Mil hijo de su perra madre ¿No? Hablas con varios Y no tienes para comer Y te faltan Mira, te faltan Cien para comer Y sacas préstamo De ocho mil Si no Te faltan Hijo de tu perra madre O sea Ya empiezo a detectar Mi pedo Lázaro ¿No? Venta, wey Te faltan Debes quinientos varos, wey Y sacas cinco mil Hijo de su perra madre Dime, ¿para qué, wey? Para si hiciste tablasno, wey Si no Te faltan cien Hijo de tu puta madre ¿No? Y no Es que es para amortiguar El putazo Y cuando ves Ya no puedes pagar, wey Te empiezas a desfundir, wey Porque eso es otro pedo A veces El servicio Crees que es andarte drogando Para cumplir Y no, wey O sea Tampoco no te pases de verga Para poder cumplir Ayer el pinche dago Hay que trabajar Hijo de su puta madre Y ahorita Estoy empleado, wey Es culero, padre Y no voy a estar de gato Hijo de su perra madre Que levante esa caja Que ponla acá Que ahora Acúrate los chilitos Y los jitomatitos Y que Una manzanita Y que pase Pasele, doñita Yo creo que Ni a mi esposa Le hablo como le hablan Las cosas Las buenas Pasele, güerita Y dice Pasele, madre ¿No? Y Y Y Y Tengo que recordar, wey Que yo no soy nadie ¿No? Que yo soy un pinche Borracho, man Y que como un borracho Más, wey Hoy en día Todo lo que venga Es bendición, wey A veces no me gusta Lo que hago Pues sin encambio, wey Lo tengo que disfrutar, wey Porque por la gracia de Dios Pues estoy entero Tengo patas, man Puedo ver Puedo hacer muchas cosas ¿No? Entonces esas cosas, wey Son las que a mí Hoy en día No me puede dar Para abajo, wey A veces va la gente Yo por decir Ve al carnal allá Y bien recio Y su pinche madre Y decir No, mames Y yo hijo de su perra ¿Cómo voy a lograrlo? Vamos a la verga Vamos a la verga, no Entonces esas cosas, wey Son las que a mí Me hacen quedar Yo la verdad Estoy enamorado Con esta madre Doble A Con un todo, wey Yo vengo de un grupo De cuarto y quinto paso ¿Sí? Este Muchos me conocen Yo no hablo de Dios Dios nomás allá En el terreno ¿No? Y Dios Cuando cierro los ojos Y me voy a acostar a dormir Mientras No hay otra parte Donde yo la nieta Hoy lo necesito Para vivir Para salir Para caminar Pero eso lo sé Yo no tengo que andárselo Diciendo a todos Porque me van a tirar De pendejo De loco De hijo de mi perra Madre Maldito pinche Santero Y ya sabes ¿No? Y que sacate el enchete Y que avientate la cadena Y así ¿No? Entonces hoy Yo hago la unidad Con todos Con todos Y todos son todos Todos son todos A veces hay unos Que me caen también En la verga ¿No? Como el Napoleón Pero porque tienes Para matar Pues también está dentro De la jugada Padre No Un güey Un güey Que está dentro De la jugada Aunque esté torcido Puto Está dentro Aunque esté torcido Aunque esté loco Aunque esté desviado Tienes que tolerarlo Pues está contigo Güey Sin él Mira si se va Él quien te va a escuchar Hijo de su perra Madre Aunque sea el torcido El loco El hijo de su puta madre Que te escuche Alguien es de poca madre Imagínate ahorita Chulo se iba a ver El tiburón en Puebla Aquí solo Hijo de su perra Madre Me tratando de la madre Yo solito Como toda la vida Güey ¿Como para qué? Entonces se necesita La mente torcida Y la sana Hay unos Que me cae de madre Yo a veces los veo Y hablan re bonito Así como alala No mames Hijo de su perra Madre Que ha aguantado Ese güey ¿No? Y yo ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Digo bueno Pues nomás está hablando ¿No? Vamos a ver Sí Pues es que es otro pedo Hablar es bien fácil Hijo de su puta madre Pero ya estar en el terreno Padre ¿No? ¿No? Ya verlos en la jugada Es otro pedo Yo la neta Por esa madre He perdido todo Güey Todo ¿No? A veces Ahorita me decía Mi vieja Bueno y si te corren Pues voy a ver Hay que buscar otro trabajo Y no hay más Güey ¿Pues qué? ¿No? Los trabajos hay Un chingo Güey Ni modo que me voy a acabar Todos los trabajos De aclacomir Por decir Güey La madre ¿No? Pinche pueblo feo Pero bueno Pues Entonces este Hoy yo me pongo bien Güey Yo la neta Vengo bien contento Padre Y nos les agradecemos Un chingo No les voy a robar Más su tiempo Este Yo la neta Vengo a escuchar Vengo a escuchar Así unas pichas Mentadotas de madre ¿No? Me dijeron que aquí En Puebla Había mentadas de madre Gratis Padre ¿No? Y a mí es lo que me gusta Y camote A mí lo que me gusta Así es escuchar Así unos güeyes Bien locotes ¿No? Porque yo también Traigo mi estilo Así salvaje Pero ahorita no Pues ahorita no Hay veces que vienes bien Padre No Hay veces que vienes bien Hoy vengo espiritual Hoy vengo de modo A mí un hijo De superma madre ¿No? Hoy nada Me mueve Hoy Hoy la vieja se quedó mal Pero pues Salgo de nuevo Y la pongo bien Pues parece el pedo ¿No? Entonces este Yo les agradezco Un chingo compa Yo soy el tiburón Y les doy 24 horas So Gracias por ver el tiburón Yo les agradezco